Cuando hablamos de historia tenemos que entender algo elemental. No es lineal. La historia de la humanidad nunca ha ido en una sola dirección ascendente en consecución de derechos o aceptación de costumbres o modos de vida. Lo que hoy es rechazado fue aceptado hace 500 años, o lo que hace 500 años era rechazado, hoy lo aceptamos, y tal vez lo que hoy aceptamos también era aceptado hace 2000 años. Ocurre lo mismo con lo que se prohíbe o no. La homosexualidad es una de esas cosas que se ha aceptado y prohibido durante miles de años, a través de las civilizaciones, épocas y sociedades. Hasta hace poco estaba catalogada como una enfermedad, pero hace miles de años, en la Antigua Grecia o en Roma, jugaba un rol fundamental en la academia y en el mundo militar. Muchas personas creen que la homosexualidad o el matrimonio igualitario son cosas de los tiempos modernos, y no es así. Antes de que la homosexualidad fuese vista como una enfermedad en los siglos XIX y XX, pasó por diferentes procesos. En algunas épocas solo se veía como una práctica inofensiva de hombres jóvenes, y en otras formó parte de un sistema político, cultural, militar y académico, como por ejemplo en la Antigua Grecia, con las figuras de Erómenos y Erastés. Antes de continuar, quiero que escuchen esta información sin prejuicios y ubicándose en el contexto histórico que corresponde. Erómeno es un adolescente que mantiene una relación amorosa y sexual con un hombre mayor denominado Erastés. Al momento de llegar a la pubertad, el muchacho estaba listo para recibir una formación académica y militar. Por otra parte, un Erastés era un aristócrata, evidentemente con mucho dinero y buena posición social. Este hombre podría estar casado o no. Hay que aclarar que esta relación no necesariamente tenía que llegar a cuestiones muy íntimas a nivel físico. En muchas ocasiones era un amor intenso y no pasaba de ello, pero no era raro que se llegase al acto carnal. Si tenemos que simplificar esta relación, el Erastés era el sugar daddy del Erómeno, porque se tenía que encargar de todos los gastos que implicaba el educarlo académica y militarmente. Tenía que hacer sacrificios a los dioses y comprarle su armadura. Las cosas normales de los griegos. Aquí viene la parte más complicada para nosotros. Los individuos de la actualidad. La pederastia en la antigua Grecia tenía un significado muy diferente al actual. Un pederasta en nuestros tiempos es un hombre que abusó de un menor de 13 años. La pederastia griega... Dios mío. El algoritmo de YouTube no me va a dejar monetizar este video por todas estas palabras, pero bueno. Trataba sobre una relación carnal y sentimental entre un hombre joven de 15 años en adelante con un hombre que estaba llegando a los 30. Y más o menos esa diferencia de edad era la habitual con la que se casaban en esos tiempos. Para los griegos era aceptable que un hombre mayor sintiera atracción por un muchacho. De hecho, Friedrich Nietzsche afirmaba en su libro Crepúsculo de los ídolos que los hombres jóvenes griegos superaban ampliamente la belleza de las mujeres. Este tipo de relaciones no sólo ocurría en el mundo real, sino también en la mitología griega. Y es entendible porque la religión era sumamente importante para la antigua Grecia y darle una especie de rol divino a las relaciones homosexuales le daba un toque bastante especial. Desde las religiones siempre se establecen los patrones morales que debe seguir una sociedad. Por otra parte, esta práctica sexual, aunque por mucho tiempo fue aceptada, también fue cuestionada en Grecia precisamente por ese factor moral que implicaba la relación entre un hombre mayor y un jovencito. También influía el rol en el acto sexual del erómeno y erastés. Es decir, ¿quién asumía la posición del activo y del pasivo? Por una cuestión meramente clasista y de poder, el activo siempre tenía que ser el hombre mayor y adinerado, pues si alguien sabía que éste asumía la posición de pasivo, sería la burla de sus pares. Esto mismo ocurría en la República y el Imperio Romano, donde si bien la homosexualidad no estaba tan institucionalizada como en Grecia, era más o menos aceptada, pero con juicios fuertes sobre el rol que debía asumir en el acto sexual. Y de hecho, eso no ha cambiado mucho en la actualidad. Por lo general, los pasivos son tratados de una manera más despectiva. Entre comillas, asumen el rol sumiso de la mujer. En Roma, la homosexualidad fue algo bastante interesante porque fue muy aceptada como en una parte de la República e inicios del Imperio, y al mismo tiempo fue muy aborrecida al inicio de la República y prohibida por algunos emperadores. Algo que tengo que aclarar es que en todo el video no daré fechas precisas, salvo que sea estrictamente necesario, sino que hablaré de este tema de una forma general. Si ustedes por su cuenta desean ampliar su conocimiento sobre este tema, me parece perfecto, pero yo no lo puedo hacer de una manera tan detallada, porque de ser así, este video duraría tres o cuatro horas. Hay dos series que muestran muy bien las costumbres de la civilización romana respecto a la sexualidad. Ciertamente la televisión exagera algunos aspectos, sin embargo, conocemos un poco más de cómo los romanos percibían su propia sexualidad. Estas dos series son Spartacus y Roma. La primera lo muestra de una manera muchísimo más visceral y explícita. De hecho, hay varios romances de índole homosexual entre gladiadores, y la segunda lo toca de una forma más recatada, aunque también es explícita. Pero de series con personajes homosexuales hablaremos más adelante. Así que sigamos con la historia. Si bien podríamos hablar de homosexualidad en Roma, no sería algo muy acertado, porque al menos los patricios no podían tener una vida exclusivamente homosexual, ya que los hombres estaban destinados a ser los paterfamilias, es decir, los padres de familia. Tenían que preservar el nombre de sus ancestros teniendo hijos y casándose con mujeres. Utilizando terminologías modernas, a lo sumo eran bisexuales, más por una obligación política que por gusto personal. Entre los emperadores que tenían amantes varones, se incluyen al gran emperador Augusto, mi favorito junto a Marco Aurelio. También estaba el emperador Nerón, quien de hecho se casó con un hombre. Es por eso que al comienzo les dije que lo del matrimonio homosexual no es algo exclusivo de nuestros tiempos. Existió por una buena etapa en Roma, pues el matrimonio era algo privado y no era necesaria la aprobación de una institución. Cabe mencionar también a Cómodo, quien es interpretado por Joaquín Fénix en la película Gladiador, también tenía un amante varón. Y otros más serían Tiberio, Calícula, Trajano y Helio Gábalo. Se dice que de los primeros dos emperadores de Roma, solo uno mantenía relaciones exclusivamente heterosexuales, y ese era Claudio. Pero la aparente libertad sexual en Roma seguiría diluyendo cuando el cristianismo, luego de ser perseguido por el mismo imperio, se convertiría en el eje moral de la sociedad romana, condenando a la homosexualidad como pecado, siendo sancionadas por los emperadores Teodosio y Justiniano, cuyos castigos iban desde la castración hasta la pena de muerte. Ciertamente otras civilizaciones, como la egipcia, aceptaban la homosexualidad, pero me enfoqué en Roma y Grecia porque son las que han influenciado más la cultura actual en todos los aspectos, o por lo menos la cultura occidental. Y si me meto con más civilizaciones, el video sería excesivamente largo. Ahora demos un gran salto hasta los tiempos modernos. Desde el cristianismo tomando el poder en Roma y dominando toda la Edad Media, hasta el nacimiento del Islam y el establecimiento del judaísmo, la homosexualidad fue perseguida y castigada por estas tres grandes religiones monoteístas, haciendo ver a quienes la practicaban como seres diabólicos, desviados, degenerados y cuanto adjetivo descalificativo se les ocurra. Con este contexto llegaba la homosexualidad al siglo XX, donde incluso en países denominados civilizados como el Reino Unido o Estados Unidos, se les castigaba con cárcel o castración química. Las atrocidades cometidas contra este grupo irremediablemente hicieron nacer al movimiento gay, un movimiento por el cual siento extrema afinidad. Por encima de todos los movimientos sociales, este es el que despierta mayor sensibilidad en mí por lo siguiente. Si eres mujer y sufres algún ataque en la calle o algo que te hace que hagas sentir asqueada o muy mal, sabes que tendrás a tu familia o amigos apoyándote. Ocurrirá lo mismo si eres de una minoría racial. Tendrás a muchas personas para ti apoyándote a seguir adelante a pesar de las cosas malas que te pueden suceder. Eso lamentablemente no sucede en muchas ocasiones con las personas homosexuales o la comunidad LGBT en general. Tienen a ser rechazados por su propio entorno, el entorno más cercano, y una persona sin familia y amigos es una persona triste. Aunque yo no tiende a ser muy vocal en mis redes sociales con esta causa, si intento hablar por privado con personas de esta comunidad para entender mejor sus vivencias y si han sufrido o no por salir del clóset. También hago este video como tributo a su causa para hacer ver que la homosexualidad es tan antigua como la humanidad misma y no algo generado en el siglo XX con propósitos macabros para destruir a la familia tradicional y la civilización occidental, como muchos conspiranoicos alegan. Porque además de ser unos tontos útiles a sus ideologías, también son ignorantes en el tema. Porque vaya ironía que una de las más grandes civilizaciones, o dos de las más grandes civilizaciones, de la cual se jactan muchos conservadores rancios, fue construida por hombres homosexuales y bisexuales. Pero aquí viene la parte más espinosa del video. Como toda causa, inicia con nobles intenciones. Pero con el paso del tiempo, cuando se involucra cada vez más en la política, comienza a degenerarse. Entonces, ya los activistas no son activistas, sino miembros de partidos políticos que responden a los intereses del partido y no a las personas que dicen defender. Así se creó el lobby gay en diferentes partes del mundo. Personas que se hacen llamar defensoras de los derechos de la comunidad LGBT, pero no son más que burócratas en busca de dinero público para enriquecerse ellos mismos a expensas de las víctimas de discriminación. Esto ocurre en igual medida con el lobby feminista y todos los lobbies, la verdad. Toda rama política de cualquier movimiento, por muy noble que sea, es corrupta por naturaleza. Pero esto mismo se me ha acusado de homofóbico, por criticar a políticos que resultan ser homosexuales, pero que realmente no ayudan a nadie salvo a sus propias billeteras. Lamentablemente, todos los movimientos sociales, incluyendo el movimiento LGBT, se ha apolitizado, o mejor dicho, partidizado. Me refiero a que partidos políticos de izquierda se han erigido como los supuestos defensores de la diversidad sexual. O sea, está bien que apoyen esta causa, pero no que se la atribuyan como un logro propio porque la comunidad LGBT la han criminalizado tanto la derecha como la izquierda durante el todo el siglo XX. Esto no es algo exclusivo de una ideología porque, así como en el Reino Unido se le castraba químicamente, en Cuba los fusilaban. Justamente Milo Yanopoulos, un hombre homosexual y conservador, decía, para mí fue más fácil ser aceptado por los conservadores siendo gay que ser aceptado por los gays siendo de derecha. Y precisamente es la narrativa que los partidos de izquierda han generado en torno a cómo deberían pensar los miembros de la comunidad LGBT, como si fuesen una masa homogénea donde todos piensan exactamente igual. Y ese no es el caso. Son individuos y tienen sus propias ideas, sus propias visiones del mundo. Pero hoy esto se percibe así. Gay de izquierda es bueno y gay de derechas malo. Ni siquiera es que la persona gay tiene que considerarse de derechas para no ser aceptado. Con solo decir que no apoya a la izquierda ya tiene el ostracismo como castigo. Creo que es más que obvio que estoy a favor de la libertad sexual, pero también estoy a favor de la diversidad intelectual. Encasillar a alguien solo por una característica como el color de piel, la nacionalidad y en este caso la orientación o identificación sexual es justamente hacer lo mismo que un racista, un xenófobo o un homofóbico. Estos prejuicios políticos también lo sufrieron Caitlyn Jenner, quien antes era Bruce Jenner, prosa republicana. De igual forma ocurrió con la youtuber Blair White, una mujer trans que se define como conservadora. E incluso una buena parte de sus detractores han llegado a decir que ella no es trans porque una trans jamás sería de derechas. Y esta percepción me parece gravísima porque de verdad creen que los miembros de la comunidad LGBT son seres sin ninguna clase de individualidad. Y eso me parece tan grave como que un homofóbico le diga maricón o depravado a un gay. Pero pasemos a una parte más amena. Series y películas con personajes homosexuales. Y les debo decir que con una de ellas lloré como un niño. Sí. Mi favorita es Game of Thrones, pero me imagino que el 90% de las personas han visto la serie y habrán notado que hay relaciones homosexuales y bisexuales. Están también las que mencioné hace unos momentos. Spartacus, donde hay distintas relaciones homosexuales entre gladiadores, unas más carnales y otras que sí tienen mucha más profundidad emocional. Y si mal no recuerdo, también hay unas cuantas relaciones lésbicas en el camino. Ocurre lo mismo en la serie Roma, pero acá la relación homosexual más significativa es entre dos mujeres. La homosexualidad en los hombres es más vista como una especie de entretenimiento. Por otra parte está Black Sails, una serie sobre piratas. Pero de piratas reales. No hay ni demasiada fantasía ni monstruos mitológicos. No les voy a decir quién es el hombre homosexual en la serie, porque eso sería un spoiler grandísimo y es una parte muy importante de la trama y del desarrollo del personaje. Pero sí hay otras relaciones de índole lésbico y bisexual. Incluso llega a haber un triángulo amoroso entre dos mujeres y un hombre. Esta serie no es muy conocida, pero se la recomiendo muchísimo. Es simplemente genial. Con esta fue con la que lloré como un mocoso, por cierto. Si bien en la siguiente película no juega un papel tan importante el tema de la sexualidad, es relevante destacar que se hace referencia a un hombre que se percibe como mujer. Es decir, es trans. Esta película es A Dog Day Afternoon de 1974, protagonizada por Al Pacino. Sí, en ese año. Es la pareja del protagonista que al parecer es gay o por lo menos bisexual. Pero ni él mismo está muy claro en eso. Este dilema nada más ocurre por unos minutos porque es solo una trama secundaria. Pero me pareció necesario destacarla porque es interesante que en una película de tantos años se tocase un tema que en la actualidad sigue siendo tabú. Otra película que en su momento me gustó demasiado es Demolition, del 2016, protagonizada por Jake Gyllenhaal. En esta película hay un adolescente que se identifica como gay y tienen una relación de amistad muy bonita, donde uno es el mentor del otro, pues ambos pasan por un momento bastante rudo. Una de mis series favoritas, que es The Sopranos, toca el tema de la homosexualidad en un contexto sumamente complicado, la mafia italiana. En la última temporada, el capo Vito Spatafore es descubierto en un bar gay por miembros que pasaban a buscar su extorsión. Esto genera una serie de conflictos internos en Tony Soprano, quien es el jefe de la familia, y discute con su psiquiatra sobre cómo es percibida la homosexualidad en la cosa nuestra y cómo la percibe él personalmente. De esto tengo planeado hacer un vídeo completo porque hay muchas cositas de estos dos episodios que son dignas de un análisis. Con la patologización de la homosexualidad, de denominarla una enfermedad, la relación entre los hombres cambió drásticamente. Muchas feministas dicen que el patriarcado hace que los hombres no muestren afecto entre sí de manera física, pero están completamente equivocadas. No tiene nada que ver con el patriarcado. Para empezar, la demostración de afecto entre hombres varía muchísimo dependiendo de la cultura. Por ejemplo, los italianos y los argentinos tienden a saludarse de beso en la mejilla. Eso en los países caribeños no ocurre para nada porque es visto como un gesto… ¿gay? Si ven fotografías antiguas de amigos u hombres de una misma familia, siempre están muy cerca y en poses que desde hace un tiempo podríamos considerar femeninas. Hombres sentados en las piernas de otros, muy abrazados, agarrándose de las manos, etcétera, etcétera. E incluso si analizamos la relación de los hombres en las guerras modernas, como la primera y segunda guerra mundial, encontramos un efecto incomparable entre ellos. Se escribían canciones y poemas. Esto era algo que también ocurría en la antigüedad. Pero cuando la homosexualidad fue convertida en enfermedad y delito, los hombres debían mantener cierta distancia porque realmente su reputación e incluso su vida podrían estar en peligro. Y también se debe tener en cuenta que esa generación sobreviviente de la segunda guerra mundial quedó muy marcada psicológicamente, pues no era muy afectuosa sino más bien rígida y muy apegada a los estándares. Pero este tema de la amistad masculina quedará para un vídeo completo, porque es algo que tiene muchos caminos y parece un laberinto. Este ha sido un vídeo que de verdad me ha gustado hacer. Explorar por la historia es algo que adoro e incluso descubrí cosas que ignoraba por completo. Si te gustó el vídeo dale like, comenta y compártelo con tus amigos gays o no gays. Compártelo con todo el mundo. Para formar parte de esta Ludus solo tienes que suscribirte y activar la campanita. Muchas gracias por escucharme y hasta pronto. ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita!